Estamos en breve, próximamente, así que mientras tanto... El libro que... la obra que él publicó se llama Los últimos españoles de Mauthausen Por favor, pronunciémoslo con propiedad Deportados 4.443 y los campos de concentración de Franco Bueno, vamos a ver si está en línea Buenas tardes, Carlos, desde Memoria en Rojo, Amarillo y Morado Te saludamos aquí desde Buenos Aires Hola, ¿qué tal? Un saludo desde España Y encantado de volver a estar con vosotros Gracias Carlos, bueno, queremos, bueno, escuchar cuál es tu mirada, tu análisis En relación al clima que se vive en este momento En vísperas de las elecciones generales Y bueno, también que nos hables un poco de qué es lo que está en juego Bueno, pues la verdad es que el clima está muy complicado Porque las encuestas de momento le dan un triunfo a la ultraderecha y a la derecha La derecha apoyada en la ultraderecha Ya hemos visto además lo que se supone Porque hace, nada, hace un mes estuvo elecciones nacionales Y en distintas comunidades españolas Como en la Valenciana o en Alagón Se escucha un poco cortado La extrema derecha Sí, a ver, disculpa, a ver si me oís mejor ahora Ah, y te escuchamos mejor Sí, gracias Vale, lo que os decía es que ya está complicado Porque las encuestas dan una mayoría Es verdad que de momento muy ajustada Con lo cual todo está en el aire Pero una mayoría a la derecha Apoyada por la ultraderecha Que podrían formar un gobierno de coalición Después de estas elecciones generales Y ya tenemos la experiencia de lo que esto supone Porque después de las últimas elecciones Autonómicas y municipales Que se celebraron hace muy poco tiempo Pues hemos visto lo que hacen Cuando gobiernan juntos Y son cosas que nos recuerdan demasiado Precisamente al tema que soléis tocar vosotros Muy a menudo Que es el tema de la memoria Y el tema de la dictadura franquista No es una dictadura, obviamente Pero están tomando medidas Que van en la línea de recortar derechos En la línea de acabar con las libertades Con la igualdad, por ejemplo Con las medidas contra la violencia de género Contra la violencia machista Que tantas víctimas sigue cobrando en nuestro país E incluso con medidas que nos recuerdan muchísimo Desde luego no solo a la dictadura de Franco Sino incluso nos podrían recordar también A otras dictaduras casi casi peores Como fue la de Adolf Hitler Que es prohibir obras de teatro Prohibir representaciones artísticas Porque no concuerdan con su ideología De tal manera que estamos en una situación Complicada y problemática Y si me permitís un brevísimo añadido Lo curioso es que esto sucede Cuando realmente estos cuatro años De gobierno de progreso que tenemos en nuestro país No han ido mal Pero no han ido mal, lo digo objetivamente Evidentemente el gobierno ha hecho cosas bien Ha hecho cosas mal, se ha equivocado Pero han sido cuatro años dificilísimos Que empezaron con la pandemia de la COVID Y el coronavirus Después continuaron con los efectos terribles De la guerra en Ucrania Que aquí tuvo un efecto increíble sobre la inflación Y sin embargo, a día de hoy La economía española es prácticamente la que más crece De toda la Unión Europea Hemos recuperado las tasas de creación de empleo De antes de la pandemia La economía en general va bien No significa que no haya gente Que no lo esté pasando mal, por supuesto Y que no haya problemas que hay que mejorar Pero es verdad que la economía va bien El empleo va bien Sobre todo en esa coyuntura tan difícil que han tenido Y eso en cambio no ha calado en la población No ha calado Y sin embargo la derecha y la extrema derecha Con un discurso abiertamente populista Como hemos visto en otros países Yendo a atacar a la inmigración Creando un clima En el que han exagerado muchísimo la inseguridad Cuando realmente la inseguridad en España Es muy muy reducida E incluso es más reducida Que antes de la llegada de este gobierno En fin, creando un ambiente físico A base de fake news A base de un relato falso Y por supuesto, como siempre Hacen los populistas Apelando a las entrañas Creando un discurso de defensa de España Contra el supuesto gobierno progresista Que es anti-español Que pacta con los independentistas catalanes Incluso intentando resucitar Han intentado resucitar a ETA Que lleva 10 años disuelta Y está hablando más de ETA ahora Que cuando estaba matando Entonces ese es el clima un poco que tenemos Y por eso la preocupación Porque pese a la buena situación económica No se está hablando de eso Se está hablando de temas Que realmente son polémicas falsas Y estamos a las puertas Esperemos que no Pero estamos a las puertas De que pueda llegar a la ultraderecha Nuevamente al gobierno español Después de más de 40 años Desde que murió Franco Carlos, acá quiere hablar con vos Daniel Campeones Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Quería preguntarte Ante estas actitudes De falsificación De variadas circunstancias Y los llamativos De actos de censura ¿Hay una respuesta popular a eso? ¿Se conoce el tema? ¿Hay repudios? ¿O pasa relativamente inadvertido? Bueno, en general Si hay repudio En general se da a conocer Lo que ocurre es que es verdad Que vivimos ya un poco En micromundos A través de las redes sociales O de los medios de comunicación Que cada uno Que vivimos Muchas veces nos creemos Que todo el mundo Está al tanto De las cosas Que a nosotros nos preocupan Y realmente No te das cuenta Que es prácticamente Tu círculo El círculo que tú sigues Puede que esté en Twitter O en otras redes sociales Y en los canales De televisión Y de radio Que sigues Ahí sí se habla De esos temas Pero muchos otros lugares No Siguen con el RQR Contando mentiras Aurepas Juntos Y demás Es verdad Es cierto Que estos pactos Entre el Partido Popular La derecha Que realmente esta derecha Está muy hechada Al monte También es una derecha Demasiado Demasiado extrema Y la extrema derecha Pura y dura Tienen levantado Desde luego Una reacción En los extremos Progresistas Que yo creo Que pueden llevar A movilizar el voto Otra cosa Es que esa movilización Va a ser suficiente Y si ese mensaje Llega a todo el mundo Porque Como yo creo Que ocurre en todos Los países En Argentina Que he estado Recientemente por allí Y lo vi también muy bien Hay un control Por parte de un aparato De medios de comunicación Muy, muy potente Que se empeña En dar una imagen falsa De lo que está ocurriendo En el detalle Y de lo que está haciendo El gobierno De tal manera Que romper este discurso Que está calando Gracias a todos Estos presentadores De televisión Locutores de radio Escritores en periódicos También influencers A través de YouTube Y de otras redes sociales Es muy complicado De desmontar Y es verdad Bueno Pues que el poder económico En este caso Está jugando En contra del gobierno Y el poder económico Al final Es el que más mueve Precisamente A todos esos medios De comunicación Así que Sí hay indignación Sí hay reacción Pero no sé Hasta qué punto Puede ser decisiva Como para que No nos encontremos Dentro de una semana Con una desagradable Sorpresa La selección O sea Podemos decir Que no hay O sea Esa reacción No está organizada No está No hay una organización Digamos Una unidad En todas esas Representaciones Digamos De organismo De organizaciones O de memoria histórica Hay algún tipo De acuerdos De No sé No hay como La idea De decir Bueno Vamos a salir Organizados A defender Lo que hemos logrado No hay esa línea A ver Aquí Realmente El nivel de movilización En la calle Es bastante reducido En comparación Con el que todavía Tenéis en Argentina Afortunadamente Y con el que hay En otros países Como Francia Por ejemplo Que estamos viendo La batalla Que tienen precisamente Contra Macron Por el tema De la reforma De las pensiones Aquí Es triste decirlo No digo que no haya El 1 de mayo Por ejemplo Una importante manifestación De los trabajadores Como siempre Y demás Pero en los últimos años Nos hemos acostumbrado A que las principales Manifestaciones Sobre todo Las que están los jóvenes En general Son manifestaciones Por cosas Absurdas O sea Incluso por problemas De un equipo De fútbol Concreto Ahí si ves Que en la calle Hay miles y miles De personas Y sin embargo Cuando están pisoteando Un derecho Pues salimos 200 o 300 A la calle No quiero generalizar Porque por ejemplo El movimiento feminista Es un movimiento Que en los últimos años Desde hace ya Yo diría que una década Está muy movilizado Y a mí es de los que más Esperanza me da Precisamente porque Ahí si ves A muchas chicas A muchas mujeres Ya no solo de nuestra edad Sino mujeres jóvenes Que salen a la calle Que se pelean Y que están muy implicadas Pero es verdad Que el nivel de movilización En general Es bastante Bastante bajo Para todo Con lo cual Hay movilización Hay unidad Yo diría relativamente O sea Es obvio que los partidos Progresistas Entre ellos Los que forman el gobierno Las asociaciones De memoria histórica Actores Por ejemplo Acabamos de tener Un comunicado Que han sacado Hace nada 48 horas Muy po Interactuales Artistas y demás Muy muy conocidos Pidiendo el voto Para la izquierda En estas elecciones O sea Que estamos En ese grado De movilización Pero es verdad Que por la experiencia Ya no sabemos Hasta qué punto Eso va a ser suficiente Para detener Esa ola Derechista Y ultraderechista Que se nos viene encima No lo sabemos Porque En las últimas elecciones Regionales Que tuvimos Ninguno Yo creo Ni siquiera ellos Que fueron los que ganaron Podíamos esperar Un resultado Como el que fue Tan devastador A favor precisamente De eso De gobiernos De derecha Y de ultraderecha Cuando además Ellos no engañan a nadie Quiero decir El partido popular Sí Esa derecha Que supuestamente No es extrema Pero la extrema derecha No oculta Cuál es su discurso Cuál es su programa Machista Racista De recorte de libertades De recorte de derechos De odio hacia las mujeres No lo oculta Y sin embargo Claro Cuando vamos viendo Que elección tras elección Siguen creciendo En número de votos Bueno pues es cuando Te das cuenta Desde luego Que ese discurso Cala Que el discurso Populista Cala Y que quizás Desde los sectores Más progresistas No hemos sabido No solo aquí Sino toda Europa Y en todo el mundo No hemos sabido Contrarrestarlo No hemos sabido Estar a la altura Para contrarrestar Ese discurso Populista Que tanto cala En la población Y que consiste Pues eso En criminalizar Al inmigrante En asustar a la gente Con la seguridad Con los robos En el caso de España Con las ocupaciones De viviendas De negar el cambio climático Por supuesto Pero les da igual Es que tienen tal Poder mediático Que hasta ese tipo De mensajes Absurdos Tremendos Los consiguen Hacer que cale La población Yo he vivido siempre En un barrio Muy obrero De Madrid Un barrio muy humilde Y allí te encuentras Cuando hablas Con vecinos del barrio En los bares Y demás Que te dicen Lo mismo exactamente Que dicen los líderes De la ultraderecha O los líderes De la derecha extrema Que es Bueno, aquí Hay que hacer Es echar a los inmigrantes Bueno Y cosas incluso Más sangrantes Por ejemplo Aquí en la derecha Y en la extrema derecha Dice que lo primero Que va a hacer Es eliminar El impuesto A las grandes fortunas Un impuesto Que pagan quienes más tienen Y que sirve Pues entre otras cosas Para financiar La sanidad pública La educación y demás Bueno ¿Cómo es posible Que en los barrios Sobreros Hasta ese mensaje Lleguen a calar Y te encuentres Con personas muy humildes Que te dicen Que es bueno Que eliminen ese impuesto Porque bueno Al fin y al cabo Así los empresarios Van a crear Más empleos De tal manera Que tienen tal poder mediático Que da igual Lo que hagan Yo recuerdo mucho Seguro que vosotros También una frase De Donald Trump Antes de las elecciones Que ganó en Estados Unidos Que dijo Yo puedo matar mañana Con una pistola A un señor En la sexta avenida Creo que dijo En la séptima avenida Y no perdería Ningún voto Y lo triste Es que tenía razón Y lo triste Es que algo parecido Está pasando Creo que en casi toda Europa Pero desde luego En España Está pasando Pueden hacer lo que sea Pueden robar Porque son partidos Que están Con una tradición De corrupción Enorme Pueden eliminar derechos Pueden decir barbaridades Pueden suspender Obras de teatro Y prohibir hasta la lectura De libros En los centros escolares Que al final No pierden ningún voto Incluso A veces que consiguen Es como que tienen Una impunidad Cuentan con una impunidad Nadie les cuestiona O no se cuestiona Con la misma fuerza Con la que esas cosas Se dicen ¿No es cierto? Claro Ellos Yo creo que se han adaptado Mejor que Que los sectores progresistas A la nueva comunicación Es decir A las redes sociales A telegram Todo este tipo de conductos Se han adaptado mucho mejor No creo que sea Porque son más listos Es porque tienen más dinero Y evidentemente Si tú tienes mucho más dinero Para contratar A programadores A gente experta En redes sociales Incluso Sobornar a influencers Y demás Pues tienes Una mayor posibilidad Desde luego De calar también por ahí No hablamos ya De los grandes medios De comunicación Que obviamente Casi todos dependen De grandes empresarios A los que entre otras cosas Se han puesto De las grandes fortunas Que he dicho antes Y otras medidas Que ha tomado este gobierno Pues no le No le interesan Lo más mínimo Y por haceros Una última reflexión Que además sé Que es principalmente El tema que más ocupa Y os preocupa Que es el de la memoria Histórica en España Es que allí Donde han empezado A gobernar Estos gobiernos De coalición De Pepe y Vox Y estamos hablando De grandes ayuntamientos Y grandes comunidades Autónomas Una de las primeras cosas Que hacen Es derogar las leyes Que precisamente Iban en la línea De recuperar La memoria democrática Y por lo tanto De apostar por el olvido Y por la Ya no la equiparación Sino incluso Por la exaltación Del franquismo Frente a la democracia No aquí En Madrid El Ayuntamiento de Madrid Y no es de ahora Sino que es De cuando ganó Por primera vez Las elecciones El Partido Popular Que necesitaba el apoyo De Vox Una de las primeras cosas Que hizo Es destrozar En el cementerio Que había en Madrid En el principal cementerio Un monumento Que se había hecho A las víctimas Del franquismo Que habían sido fusiladas De hecho En aquel mismo cementerio Lo destruyó Y entre otras cosas Ya no solo estaban Los nombres De los fusilados Había textos Poemas De Miguel Hernández Que acabaron machacados Por los martillos Claro Esa imagen Que nos puede venir A la cabeza De operarios Destruyendo Los versos De un poeta Yo creo que Ejemplifican perfectamente Lo que está pasando ya Pero lo que esperemos Que no Pero puede volver A empezar a pasar Y todavía con más fuerza A partir del domingo próximo Si una mayoría Amplia del pueblo español Les da la confianza A esta gente Bueno Carlos Pues nos quedamos Nos quedamos con todas Estas reflexiones Con mucha preocupación Por supuesto Y bueno Conta con nosotros Siempre Para cualquier Momento Que quieras Comunicar algo Y bueno Estamos con vosotros Muchísimas gracias Gracias Nos va a hacer falta Mucha ayuda Y ya que me dais Este altavoz Si me permites Seguro que hay muchos españoles Escuchando esta entrevista O las van a escuchar Más adelante en podcast Como sea Todavía están a tiempo De votar Exacto Que vayan a votar Que vayan a votar Tal cual Que nos podamos muchísimo Desde luego que sí Muchísimas Muchísimas gracias Un abrazo